Ya ven lo que he cerrado ahí dentro, bien, pues que no te la peguen, que no se puede también, ya se pone una línea de tiro mejor. La piedra la rompe, que no construyo metal porque refleja mucho, bueno, antes sí, ya no, antes para freír el metal, pero es una puta mierda, cuando hay sol, te refleja demasiado. Con la machete vas a cobrar un largo, munición y clínica. Y o no. 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 Gracias por ver el video. Ya mira, cero. Bien. Voluntario, ¿dónde estás? Seguido, qué caca. Me lo voy a matar, porque igual si me doy mucho, pierdo lo que tiene dentro. ¿Qué está, hermano? Qué guapito de mí. Aquí tonto. Ya está. Para mí va. Ahí ya tiene. Mierda. Voy a correr, porque voy más rápido. Ahora no recuerdo si aquí tengo... No, aquí no tengo construida la cocina. O sí. Se me va a joder un poco. Vamos. Joder. A ver si la pico ahí un poco. Vamos. 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 ¿Para dónde vas a ir? ¿Para qué no hay que ir? Ya está todo igual que la nevera, para que no se preocupe que se te vaya a poder ir a la comida y nada. Vamos a buscar un voluntario. ¿Y para qué vuelo? ¿Tengo ahora el todo? Y ahora sí. ¿Ya habéis visto el vídeo del titano contra titano? Vamos a hacer el truco primero, ahora es pequeñito y se va a caer. 1 y 2. Creo que lo hago con 3. Pero bueno, ahora sí está. ¿Qué va a pegar? Que le tengo una resina. ¿No se veis? Pues ayuda un poco más. Ya no tengo guerrillas blancas. Qué pena. Bueno, si no, el torpodes de mirar cómo está. La misma que el raptor alfa. Tengo que hacer un truco. Tengo que hacer un truco. Que eso antes les hace... Que les baja la vida. Que lo ha pasado. Va a sacar la vida. Porque estoy pegado a mí. I no se va a hallar. No, esta la puerta... Se ve el agradecido el huevo. ¿Ah, no está ahí? Este es un amigo de verlo, este es el otro, es muy interesante, siempre. ¿Qué? El día de la barriera. ¿Cuál es que el nivel del 100? ¿Ya lo ha dolido o qué solo le doli? Esa baja vida. La automática. La automática sigue disparando, eh. Ah, no. A esta vez no funciona. No te sigue disparando. No te sigue disparando. Creo que voy a dar un dato No, 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 no Y ya está. Ya que no se vaya al agua, pues si no se suicida del todo. Y ya está. 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 Gracias.